De acuerdo a un comunicado de la WWE, Rey Mysterio está en estado crítico luego de que sufrió fuertes castigos en el ojo por parte del luchador Seth Rollins. Sigue figurando como crítico, los doctores no pueden evaluar adecuadamente el daño a su retina hasta que la inflamación disminuya, ya que Rey está actualmente en riesgo de infección, informó la empresa de lucha libre estadounidense. Antes que nada recordemos que en Estados Unidos se reanudaron las funciones de lucha libre sin público y fue así que se llevó a cabo el Monday Night Raw, que como una de las luchas estelares tenía el Seth Rollins contra el mexicano, informó Isaac Pérez.